El charol de su tricornio brilla como la conciencia. La bandera nacional se posa en sus manos muertas. En sus viejos camaradas hay lágrimas de impotencia. Y en su mujer y en sus hijos solo hay lágrimas de pena. Alguien dice que es el precio que exige el nuevo sistema. Pero las deudas las paga solo aquel que tiene deudas. Y no es justo que esta muerte pague las deudas ajenas. ¡Maldito rencor marxista! ¡Maldita pólvora negra! ¡Maldito el que hace el camino para un perdón sin enmienda! ¡Cuántos esconden la mano después de tirar la piedra! ¡Que Dios bendiga tu sueño y que premie tu inocencia! ¡Yo te juro que algún día liquidaremos tu cuenta!